Al estudiar tu mente, has de saber cuándo desea de las profundidades de tu vida. Y al tratar de lo que más, has de saber ser amables y amables. Al hablar, has de saber medir tus palabras. Al duro amor, has de saber cómo mantener tu orden. Al administrar, has de saber ser sofisticado. Y al duro amor, has de saber escoger el momento de tu vida. Sin un hijo, sin tenerlo, es para sanar de todo lo propio. Al estudiar tu mente, has de saber cuándo desea de las profundidades de tu vida. Y al tratar de lo que más, has de saber ser amables y amables. Al hablar, has de saber medir tus palabras. Al duro amor, has de saber cuándo desea mantener tu orden. Al administrar, has de saber ser sofisticado. Y al duro, has de saber escoger el momento de tu vida. Sin un hijo, sin un medio, es para sanar de todo lo propio. Al estudiar tu mente, has de saber cuándo desea de las profundidades de tu vida. Al tratar de lo que más, has de saber ser amables y amables. Al hablar, has de saber medir tus palabras. Al duro amor, has de saber cómo mantener tu orden. Al administrar, has de saber ser sofisticado. Y al duro amor, has de saber cuándo desea de las profundidades de tu vida. Y al tratar de lo que más, has de saber ser amables y amables. Al hablar, has de saber medir tus palabras. Al duro amor, has de saber cómo mantener tu orden. Al administrar, has de saber ser sofisticado. Y al duro amor, has de saber cuándo desea de las profundidades de tu vida. Y al tratar de lo que más, has de saber ser amables y amables. Al hablar, has de saber medir tus palabras. Y al tratar de lo que más, has de saber cuándo desea de las profundidades y amables y amables. Al tratarte de lo que más. Hasta saberse amables y amables.